Hay temas que para nosotros son ineludibles, tocarlos, analizarlos, porque tienen que ver con el presente y futuro del país. Se habla de reformas, es una palabra que se ha convertido casi que en una seguidilla de eventos que no encuentran cómo aterrizarlos. Hablamos de varios tipos de reformas, pero no se ha todavía materializado nada. Las reformas constitucionales están todavía en vilo. Reformas a la caja de seguro social también tienen otro tanto. La situación que hay en las cárceles, que se está hablando de un proyecto sobre seguridad penitenciaria. Todo este tipo de situaciones ameritan un análisis prolijo. Yo estoy viendo el diccionario de la Real Academia, dice que reformar es volver a formar, o sea, rehacer. Significa que esta es una modificación, pero debe ser, como dice la palabra, con el interés o la intención de mejorar lo que tenemos. Ni dejarlo igual o que vayan desmedro de lo que tenemos Rubén Darío y Jorge Eduardo. ¿Cómo ven ustedes esas reformas tan sonadas? Bueno, lo que pasa es que las reformas no pueden llegar crudas al electorado. Y lo que pasó con la concertación es que en un cuarto cerrado discutieron las famosas reformas y cuando llegó el gobierno del presidente Cortizo, él les dio un voto de confianza y las llevó al órgano que es el que tiene que discutir la reforma, que es el órgano legislativo. Y allí se produjeron toda clase de reforma, porque cada uno tiene en su pensamiento un modelo de constitución, doctor Ritter. Y yo creo que la fortaleza de la constitución panameña es lo difícil que es reformarla, doctor Ritter, porque si no tendríamos todos los años una nueva constitución. Yo no sé si usted opina igual, de que el método sea rígido de reforma. No, a mí me gusta el método rígido de la reforma porque eso impide que en efecto se esté cambiando la constitución a cada gobierno. Pero la reforma constitucional fue una aspiración y fue una promesa que hicieron todos los candidatos a la presidencia porque era un problema, era un tema muy álgido. El tema de la campaña pasada era la reforma constitucional por razón de lo que había sucedido en la Corte Suprema de Justicia, por razón de lo que había sucedido en la Asamblea. Entonces se pensó que ese era uno de los aspectos fundamentales que iba a llevar al electorado a votar. Yo no sé si eso fue así o no. O sea que eso fue lo que llevó al electorado a votar. Pero lo que sí es cierto es que la reforma constitucional siempre ha estado gravitando en los últimos años en la mente, en el electorado. Pero es precisamente por lo que tú anotas, Rubén, que cada uno tiene su modelo de constitución en la cabeza. Uno oye hablar a algunas personas y dicen, no, es que la constitución tiene que abordar el problema del agua o que tiene que abordar el problema de la corrupción o el problema de la religión o del matrimonio igualitario. O sea, cada uno quiere cosas distintas que diga la constitución. Ahora, si nos centramos en lo que he visto hoy en los diarios, que tengo además una opinión que yo no veo por qué un documento de esa naturaleza que firma el ministro de la presidencia como un organismo internacional en presencia de todos los medios de comunicación, al final el contenido se le da de una manera subrepticia, clandestina a uno de los medios, a uno de los diarios de Panamá. En este caso el diario La Prensa. Me parece que es una práctica perversa esa de manejar con secretismo los asuntos del Estado y entonces dárselo como... Y se le hace daño al medio, porque oficializa a un medio que supuestamente era neutro. Entonces se lo da como caramelo y que bueno, tú vas a tener esta exclusividad. Pero dentro de esa exclusividad que se publica hoy, el proceso, o sea, la actividad de esta es por tres años y se puede, con el PNUD me refiero, por tres años extendible a dos, por dos más, o sea, cinco años. En otras palabras, yo creo, estoy advirtiendo que nos están preparando para decirnos la reforma constitucional no va en este periodo presidencial. Yo lo estoy viendo así porque para comenzar, el propio PNUD está diciendo que esto termina el proceso de ellos interno en el 2021. O sea, ya nos fuimos un año y medio más adelante. Y después que eso comienza, comienza la discusión en la Asamblea. Y cuando termina la discusión en la Asamblea hay que esperar seis meses, entre tres y seis meses para el referente. Y ya estamos al mundo de la campaña. Y entonces va a decir, no, pero ya vamos a comenzar la campaña, cómo vamos a hacer eso. Ahora, hablando de tres años más dos años de prórroga, supuestamente. O sea, estamos hablando de un quinquenio. Un quinquenio. ¿Significa esto rebasa la administración? Bueno, por supuesto. O sea, esto realmente, esto no va. O sea, nos han dado, nos han ido diciendo a cuentagotas que la reforma no va. Yo, a mí me gustó, y lo dije, y lo dije aquí en este programa, que el presidente hubiera retirado la reforma porque la reforma iba en camino a un fracaso. Todavía no lo ha hecho la Asamblea, pero supongo que la Asamblea lo va a hacer. Y que me parecía que el acuerdo con el PNUD era importante porque ya teníamos una experiencia. Una magnífica experiencia con el PNUD. Explique la experiencia que la tuvimos, doctor, que usted tuvo algo que ver con eso. Mucho. Pero, pero... ¿Cuál fue la experiencia? Pero después de ver el referéndum, después de ver el cronograma que tiene ahí la prensa, yo creo que esto fue una... Tengo que decir que me parece que fue un engaño, un engañabobo, decir esto va para acá cuando en realidad no va. Ahora, el presidente Cortizo, nada más para un punto, el presidente Cortizo, él declaró, cito, él dijo en su momento, hay dos vías. Una es quedarnos con la actual Constitución y otra es mejorarla. Ojo, mejorarla. Y dice que no solo con el fortalecimiento de la institucionalidad, sino mirar a las comunidades que se han quedado atrás. O sea, ese tipo de expresión... Me explico, doctor Ritter, me parece a mi juicio un poquito ambigua, ¿no? Y como es que tiene un carácter tan interpretativo, cada uno lo interpreta a su manera. Lo cierto es que él no dio ningún tipo de garantía, Jorge. En ese momento cuando él declaró. Pero esta hora de haber concedido que el acuerdo del PNUD tiene este tipo de extensión y hablar de una prórroga, o sea, tres años más una prórroga de dos, es un mensaje oscuro. Cada uno tiene el modelo de Constitución o de tema, como dice el doctor Ritter, que le urge. Entonces, hay gente, digamos, los que no están de acuerdo con el matrimonio tal como se reconoce en la Constitución, que quisieran que fuera más libre para que el Estado pudiera reglamentar a través de la ley, no de la Constitución, las uniones. Así es como está ahora. Así es como está ahora. Y que si dos hombres se quieren vivir juntos o dos mujeres lo quieren hacer, también lo puedan hacer y puedan surtir efectos en la repartición de bienes y todo lo demás. Porque hay que prepararse para estas uniones, porque también hay que prepararse para cuando vengan los divorcios. Porque todo el mundo cree que es soplar y hacer botellas. Yo creo que eso es coyuntural. La ley se tiene que preparar para todas las cosas que van a venir. Yo creo que es coyuntural. ¿Sabes por qué? Porque esto, supuestamente, las buenas intenciones eran lograr una sociedad más equitativa, por ejemplo, que es un largo alcance lo que estamos nosotros ahí viendo. O sea, yo creo que hablar del matrimonio me parece a mí que es algo secundario. Yo lo veo en función del país. La problemática que tenemos con la inseguridad, o sea, buscar fórmulas verdaderamente eficientes donde hayan cambios de verdad, hombre. Esto no puede ser, ¿cómo le dicen eso? Maquillajes. O sea, que se siga maquillando una realidad que nos está mordiendo. Entonces, a mí me llamó la atención en la línea suya, Omar Eduardo, cuando el presidente recibe el documento y lo pasa sin tocarlo en el gabinete, a la Asamblea de Diputados. Eso para mí tuvo muchas lecturas. Una, voy a parafrasear a Rubén, le tiró esa tarántula a la Asamblea. Y la Asamblea, por supuesto, con ese estilo tan fino que tienen, tomaron esta y modificaron un montón de cosas para beneficio de ellos. O sea, sacaron su peor rostro una vez más. Porque dentro de las cosas que incluía esto, había muchos cambios en el actuar y accionar precisamente en cuanto a la Asamblea de Diputados. Los afectaba a ellos. Y lanzárselo a ellos allá, pues ya nosotros vimos cómo resultó. O sea, para mí no era nada nuevo. No sé para ustedes si era o no de esperarse que la Asamblea iba a preocuparse por su manera de interés. Y no iba a permitir que se le afectara los muchos privilegios con que ellos cuentan. Pero es que aquí lo que ha faltado, Guillermo, es una dirección y un proyecto. Y una propuesta seria también. Porque si se pones a ver, el presidente Cortizo no ha hecho una propuesta de ninguna naturaleza sobre la Constitución. ¿Cómo se interpreta eso? Porque él llegó y en efecto tomó la propuesta de la concertación y la pasó directo. Cuando vio que eso se estaba desmoronando, dijo, no, 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 por favor, retiren eso. Y entonces dijo, ahora hago un acuerdo con el PNUD. Pero todavía no hay una propuesta. Rubén me preguntaba ahora cuál era la experiencia. Sí, nosotros tuvimos una magnífica experiencia. Porque en el año 95, 96, cuando el presidente Pérez Valladares tenía que acometer la tarea de, ya se había aprobado el título constitucional sobre el canal de Panamá, pero se requería de una ley, el PNUD se presentó, aquí se trajo al expresidente de Colombia, Belisario Betancur, que era un magnífico, un hombre además de una inmensa cultura, pero además un hombre que facilitó mucho la discusión. En ese tiempo la crispación era tal entre los partidos políticos. Primero el disgusto porque el PRD acaba de ganar las elecciones, las primeras elecciones después de la invasión. Al extremo que el partido arnulfista en ese tiempo, panameñista después, sencillamente le dijo al PNUD y al Belisario Betancur, nosotros no nos sentamos en la mesa con esta gente. Y el Partido Panameñista no fue a las primeras sesiones. Cuando vio cómo avanzaba y cómo era el grado de consenso que se podía lograr, el Partido Panameñista finalmente se incorporó y por eso fue que hubo cierto grado de unanimidad. Pero nosotros llevamos una propuesta. Que fue básica la unanimidad. Sí, nosotros llevamos una propuesta para discutir si no el texto mismo, si los principios generales que contenía esa propuesta. Por ejemplo, cómo se iba a manejar... Pero había unidad temática, ¿no? O sea, no saltaban de... No, 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 se decía, por ejemplo, vamos a ver cómo debe ser el trato de la cuenca hidrográfica del canal. Vamos a ver si... Principios generales, ¿ah? Por ejemplo, los miembros de la Junta Directiva del canal deben o no ser panameños. Solamente discutíamos ese punto. Y al final quedó el gobierno con la responsabilidad de redactar el texto final. Pero yo no veo cómo se va a ir armando este muñeco que ya veo que va a demorar bastante en armarse y que finalmente creo que va a ser un nonato. Ahora, miren, el PNUD ha aclarado que ellos solamente van a ser facilitadores. Como fueron en el 96. Me explico, o sea, eso es importante que quede muy claro para aquellos propósitos que se puedan pretender desviar. Solamente actuarán como facilitadores. Y tienen la experiencia para eso, ¿ah? Claro que sí. Y pueden hacer muy buenos aportes. Hay muchas sospechas por lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en otros... Sí, las experiencias. ...en otros países donde meten la cuchara. La OEA no lo ha hecho bien en el caso de Bolivia. Y eso trae sospechas. Pero aquí en Panamá, señor Murga, se habla de que van a hacer consultas a través de mesas comarcales y provinciales, cuyo aporte debe ser analizado en la Mesa Nacional, que incluirá, además de los partidos políticos, a los órganos ejecutivo y legislativo. Para cuadrar este círculo, viene al cambio comercial. Está aquí escuchando Info Análisis, un programa para la gente inteligente.